Candy Candy A ella le gusta vacilar todos los weekend y sa hangale Ella es loguita Pero es dulce como candy Su pœy la quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de Panti A ella le gusta vacilar todos los weekend y sa hangale Ella es loguita Pero es dulce como candy A ее pos la quieren ver casa Que ella termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panti Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Muchos la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contene El comentario se ha regao' Ella gana por no cabo al parecer El guindita se mantiene Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Ella es diferente no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar En el ambiente baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que estuvo bailando en chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios la proban dicen que el novio esta trancao En la calle por entre que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato es que habla mal de su nietecita Aunque el medio la han pirao Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita A los kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kinky nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Chachi maldita y flanbe Flanbe, flanbe Lonnie, 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 chum, chum La sociedad una vez más se enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sexo Loco en sexo Las dos ayer y los que saben tiemblan Con un poco de reggaeton Con un poco de reggaeton Con el lunes, lunes, chum, chum Dile, dile, dile Duraneco Chachi maldita y flanbe Vina Record Le gusta, le gusta, le gusta 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 Le gusta, le gusta Le gusta, 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 le gusta